Y duramos entre todo eso, nos mudamos, tenemos 10 años, tenemos él y yo, juntos, y entre todo eso nos mudamos como, creo que como 20 veces. 20 veces en 10 años. ¿Por qué se mudaban tanto, Angelo? Porque la situación de nosotros no era fácil. La economía estaba bien difícil y nos botaban de la casa porque no podíamos pagarla. Bienvenidos a otro episodio de Más Allá de las Redes. Señores, esta entrevista, mucha gente a través de el Messenger de Facebook, debo decir, que la ha estado solicitando. Yo siempre digo que esta plataforma es una plataforma, valga la redundancia, abierta. Es decir, somos plurales y siempre tratamos de darle la oportunidad a gente que se va destacando y que va apareciendo de alguna manera en las redes sociales creando contenidos. Realmente esa es una de las cosas que nos caracteriza. Recuerden que iniciamos presentando más allá de las redes a esas figuras que se hacían virales, populares en las redes sociales y también personas totalmente desconocidas que de alguna manera tenían una historia interesante de la cual nosotros todos podemos aprender. Yo siempre lo digo y lo seguiré diciendo. De toda historia podemos aprender algo. Y en esta ocasión me acompaña una joven que se está destacando también en las redes sociales, específicamente en Facebook, donde ella crea su contenido. Hoy vamos a conocer su historia más allá de lo que ustedes han visto en sus redes sociales. Así que bienvenida a Angeli Núñez Peña, conocida en las redes sociales, específicamente en Facebook como Deli Deli con Angeli. ¿Cómo estás? Hola, hola, ¿cómo estás? Estamos bien. Gracias, papá Dios. Muy contenta y feliz de estar aquí. Qué bueno. Gracias por la invitación, de verdad. Me dice usted, Angeli, que usted me había escrito muchísimo hace mucho tiempo, que yo tengo que tener como 50 mensajes subidos. De verdad que sí, tiene que tener como 50 mensajes míos. Y da la casualidad de que me invitan a este programa. De verdad, estoy muy feliz. Qué bueno. O sea, que para usted esto también era parte como de un propósito que tenía. Era parte de un propósito, sí. Qué bueno que se está cumpliendo. Gracias a Dios, porque hace mucho que estoy, como decimos nosotros, detrás de esto, de esta entrevista. Qué bueno. Pues vamos a aprovecharla bien, entonces, Angeli, para que su público la conozca más y que el trabajo que está haciendo siga trascendiendo. ¿Le parece bien? Claro que sí. Yo quiero conocer a Angeli Núñez Peña. Quizás lo que la gente no conoce de usted. ¿Dónde usted nació? ¿Dónde se crió? Esos detallitos que son importantes para que la gente pueda entender lo que viene después. Bien. Pues bien. Mira, yo nací en Santo Domingo, Los Alcarrizos. Muy pequeña. Decidimos emigrar a Santiago. O sea, decidimos mudarnos a Santiago por muchas situaciones que se estaban dando aquí. Ya eso me lo fue explicando mi padre, porque yo me fui de aquí muy pequeña. ¿Qué edad tenías? ¿Recuerda? No, no recuerdo bien, pero era pequeña. ¿Dos, tres años? Más o menos. Más o menos. Sí. ¿Sus padres tenían situaciones económicas? Sí, tenían situaciones económicas. Y, pues, decidieron irse para allá, ya que para allá le estaban ofreciendo una casa, un solar, para que hiciera su casa. Ok. Cuando nosotros llegamos a Santiago, primero vivimos alquilados. Nosotros en ese tiempo éramos nueve hijos en ese tiempo. ¿Nueve hijos de padre y madre? De padre y madre. ¿En serio? Sí. Ah, pero su papá y su mamá, Angeli. ¡Guau! En ese tiempo éramos nueve hijos y en ese tiempo nadie nos alquilaba. Teníamos que alquilar pedacitos. Teníamos que alquilar, o sea, habitaciones, habitaciones, pensiones. No sé si tú sabes las pensiones. Y nosotros, la última casa que nos mudamos fue una pensión que en esa misma pensión había como cuatro o cinco habitaciones y todas esas habitaciones la cogieron para nosotros. Era una para la cocina y sala y las otras para habitaciones para dormir. ¡Guau! O sea que una pensión que generalmente son cuartos pequeños, la gente que nos ve de otros países quizás entiende el término, son cuartos que se alquilan a personas que pasan generalmente algunos meses ahí. Y no son personas que se quedan siempre. Pero en el caso de ustedes, como eran tantos, tenían que alquilar más de un cuarto. Más de un cuarto. Para poder vivir. Y en ese tiempo no lo alquilaron porque la dueña de eso se hizo madrina de una de mis hermanas. De una de mis hermanas. Ella la bautizó. Entonces, ella, porque vio nuestra situación, pues decidió alquilarnos. Porque en ese tiempo nadie le alquilaba a nadie con tantos hijos. Claro, demasiada gente. Y además, me imagino que como la economía de sus padres estaba mal, la gente también dudaba de que pudieran pagar. Claro, sí. ¡Guau! No era nada fácil realmente porque era más difícil la cosa en ese tiempo que ahora. Entonces, en ese proceso vivimos ahí alrededor como ocho años por ahí vivimos ahí en la pensión. Mi papá y mi mamá trabajaban en la zona, allá en Santiago, vendiendo mercancías, vendiendo ropas, chancletas. O sea, no dentro de la zona, sino en los alrededores. En los alrededores. Como vendedores ambulantes. Como vendedores ambulantes. Y con eso, pues, nos mantenía a todos nosotros. Pasó el tiempo. Pasaron ocho años alrededor por ahí. Y, pues, una hermana de mi papá le ofreció un solar. Ya ese solar, se estaba, porque estábamos, se estaba como en descisa. Eso es, según mi papá me lo contó. Porque esos solares eran ilegal, o sea, no eran con papeles. No tenían papeles. Y todavía mi papá como que tenía el miedo de que lo quitaran y por eso no quería arriesgarse. Claro. Entonces, cuando él se arriesgó, pues, de la manera que le hizo la casa fue algo increíble. Porque él tenía, en ese tiempo, un carrito blanco del de ese año. No recuerdo qué año es. Pero en ese carrito fue que buscamos todas las maderas para construir la casa. Pero no la compramos. La madera no se compró. Mi papá, andequera que veía madera en todos los montes que él andaba, pues, él recogía maderas. Recogiendo maderas. Y él iba y la llevaba. Guau. Sí. Y a toda esa madera le quitaba los clavos. Esos mismos clavos volvían y los clavaba allá. Y así fue que mi papá logró hacer la casita donde, que nosotros le decimos la casa materna. Le decimos a esa casa, gracias a Dios. Que sigue ahí. Que sigue ahí todavía. Ahora se está haciendo de blog. Pero hace ya, duró mucho tiempo, muchos años, con las maderitas que le pusimos. Guau. Bueno, que le pusieron. ¿Cuántos años? Duró. O sea, usted creció, estudió, se fue. Yo crecí ahí. Todo eso pasó en Cienfuegos. En la ciudad de Santiago, ya en el barrio Cienfuegos. Nosotros nos criamos ahí. Mi papá, ya para ese tiempo, ya ellos tenían 11 hijos. Para ese tiempo. Ah, pero es que su papá y su mamá nos relajan. Ya cuando ellos terminaron la casa, ya ellos tenían 11 hijos. 11 hijos. Sí. Tremenda familia. Un familión. Un familión. ¿Y usted qué número es de esos hijos? Yo soy como la número 6 por ahí. La número 6. Yo me imagino que su papá y su mamá a veces los cumpleaños se le cruzan, ¿verdad? Ay, no te imaginas. A veces ni se recuerda ya, imagínate. Ay, discúlpeme, una broma, don y doña. No. Es que son muchos, de verdad. Es que son demasiado. ¿Verdad que pasa? Pasa, ¿verdad? Pasa, claro. Claro, claro que pasa. Pero le pasa a mi mamá que tiene mentira, mami, no le pasa. La mamá somos cuatro. Ok, sígame contando. Entonces, ahí crecieron. Ahí crecimos todos en nuestra casita. Fue incómodo porque al principio nos mudamos solamente con el piso en la sala y cocina. En la habitación no había, en la, en la, en la, perdón, en la cocina, no, perdón. En sala y habitación. Pero en la cocina no había piso. Y hasta el sin era viejo, el sin no era nuevo tampoco. O sea, tierra. Tierra en la, en la, en la cocina. Entonces, cuando llovía, ay, ya tú te puedes imaginar cómo era eso. En la cocina goteras caía agua por, en, de una, por donde había como una parte así, cuando dividía la cocina de la sala. Ajá. Porque esa parte ahí de la cocina como que la construyeron para una habitación y como no se usó para una habitación, se usó para cocina porque la cabeza no era muy grande. Entonces, como la, como la construyeron como prácticamente separada, entre ese medio caía muchísima agua cuando llovía. Eso fue un proceso vivir ahí, de verdad que sí. Que incluso la casa todavía ahora que se está arreglando. Nosotros toditos nos casamos, tuvimos hijos, la mayoría, y la casa todavía no se, no se había arreglado. Ahora es que la casa se está haciendo de blog. Wow. Ahora. Hasta que mi papá y mi mamá se separaron. Cada quien tomó su camino y mi mamá, pues, se mudó de esa casa, no quiso vivir en, no quiso volver a vivir en esa casa. Y se mudó ahí cerca de donde yo vivo, en una casa alquilada. O sea, tu papá y su mamá, su mamá y su papá se separan, ¿qué edad tenía usted en ese momento? En ese momento que ellos se separan, yo tenía, ay, yo tenía a mi hijo ya, cuando ellos se separaron. ¿Ya se había casado? Sí, ya yo me había, pero yo, aún teniendo a mi hijo, pues yo estaba ahí todavía. Ah, usted vivía ahí todavía. Ah, entiendo. Sí, aún teniendo a mi hijo. O sea, que eso pasó con usted presente. Yo presente, eso pasó. Yo tenía por ahí como 15 años. ¿15 años? De 15 a 16 años. Guau, pero usted dio a luz muy joven, Angeli. Sí, yo di a luz muy joven. ¿Y qué pasó? ¿Por qué dio a luz tan joven? Bueno, yo realmente a los 13 años di a luz. Me embaracé ya casi para los 14 años. Perdón, di a luz casi a los 14 años. ¿Cómo te explico? Cosas de la niñez. O sea, se embarazó con 13. Sí, con 13. Con 13 años. Sí, con 13 años. Cosas de la niñez, de la inmadurez, de la inmadurez de uno. Porque uno cuando está en esa edad, pues uno quiere que le suelten la rienda, como decimos nosotros, que le suelten la soga. Y como no lo dejan, pues uno entiende en ese momento que tal vez yéndose de la casa, pues uno va a tener libertad. ¿Entiendes? Pero realmente eso es inmadurez de uno e ignorancia de uno, de verdad. Y es bueno decirlo y hablarlo claramente, Angeli, porque hay muchas jovencitas que quizás van a ver este contenido. Es bueno que sepan que ese tipo de decisiones no es inteligente, no es bueno apresurarse en la vida. A veces es bueno tomarse un tiempo para pensar, porque yo sé que en esa edad los jóvenes creen que se pueden llevar el mundo por delante, se creen invencibles, creen que lo pueden hacer todo, no escuchan a los padres casi nunca. Casi nunca. Y pasan estas cosas. Y pasan estas cosas. Y nada, yo le doy gracias a Dios que tuve mi hijo, no me arrepiento de eso. Tire pa'lante, no fue nada fácil en ese proceso de yo tener mi hijo a corta edad, que yo no podía trabajar. Mi mamá, yo vivía con mi mamá ya. En el proceso de yo tener a mi hijo, yo tuve muchos inconvenientes con mi papá. Mi papá, porque mi papá es un hombre recto, hombre un poquito, ¿cómo se le podría decir a eso? Bueno, vamos a decirlo así, muy recto, demasiado, diría yo. Autoritario, digamos. Sí, con mucha autoridad. Él sí decía eso, que para allá iba, por ahí había que irse, porque él era así. Entonces, fueron muchas cosas las que yo pasé viviendo ahí con mi mamá y mi papá y mi hijo. No fue nada fácil. Hasta que ellos se separaron. Después, yo conocí a mi esposo, lo conocí. Me cambió la vida, porque cuando yo conocí a mi esposo, a mí me habían botado de la casa. Cuando yo conocí a mi esposo. ¿Su mamá y su papá la sacaron? Mi papá me botó de la casa. Sí, esto es de verdad que no es nada fácil cuando pasa algo así, porque uno no poder trabajar, no poder mantener ya con un niño pequeño, es un poquito incómoda. Pero yo no sé si tal vez lo hacía por, no sé si por darme una lección o algo así. No lo sé, porque yo en ese tiempo era un poquito rebelde. Aún yo teniendo a mi hijo, fui rebelde. Oh, tenía 16 cuando pasa esto, usted me dice más o menos, ¿verdad? Sí, ya cuando yo conocí a mi esposo, ya yo tenía 16 años por ahí alrededor, sí. Exacto. Lo conocí en un momento bien difícil, porque me habían botado y yo estaba durmiendo donde me dejaran dormir. Donde me dejaran dormir, ahí yo dormía. Yo iba donde una amiga, le decía déjame dormir aquí y ahí yo dormía. Con el niño. Con el niño. Entonces, cuando pasó eso, conocí, vuelvo y repito, conocí a mi esposo. Él me mudó para una habitacioncita, vuelvo para las pensiones. Otra pensión. Otra pensión. Pero un poquito ya en ese tiempo era un poquito más acotejada las pensiones. Ya la hacían, pero más acotejada con los Z y todas esas cosas. Está mejorcita. Está mejorcita. Tengo que preguntarle por el papá de su hijo. ¿En ese momento no le ayudó? No. No me ayudó para nada. Yo duré con él un periodo de tiempo. Después de ese tiempo que me separé, porque no fue mucho que duré, ya de ahí para allá yo no contaba con él para nada. Ni para la manutención de su hijo. Ni para la manutención. Wow. Entonces, era bien difícil. Es decir, mi mamá, gracias a Dios, le doy. De verdad, mi mamá se merece el mérito porque ella me ayudó bastante en ese momento. Mi papá lo hizo también, pero a la misma vez, no sé si fue por mi madurez o mi rebeldía, hizo todas esas cosas en realidad. Pero de verdad que no tuve el apoyo que tal vez yo en ese tiempo requería del papá de él. No lo tuve. Y ahora no lo sigo teniendo todavía. Todavía es la hora y nada. Nada que ver. Nada que ver. O sea, que su pareja y usted son quienes se han hecho responsables de su hijo. De mi hijo. O sea, que él es como su papá. Él es el padre. Yo digo que él es el padre. En todos lados, en las redes, él es el padre. Y el que me diga que no, pues, yo digo, ¿y por qué tú dices que no? Porque padre no es el que entra. Padre es el que cría. Él es su papá. Claro. Porque él veló por él hasta ahora. Vela por él. Con lo difícil que es, señores. Además, con la precariedad que usted me cuenta que tenían. O sea, se van a una pensioncita. A una pensioncita. ¿Y qué pasa ahí entonces? En ese tiempo de la pensioncita, yo me mudé sola. Porque él, nosotros lo conocimos, era como novio. Pero al verme él en esa situación. Oh, entiendo. Sí, al verme él en esa situación. Él como novio, le consigue un cuarto en una pensión para que se mude ahí. Sí. Él apoyándole económicamente. Apoyándome económicamente. En ese tiempo, me consiguió una camita. En ese tiempo, yo la acosté en el piso. La puse en el piso ahí sin blog. Porque yo decía, bueno, no voy a comprar nada. O no voy a luchar por comprar, vamos a decir, traste o eso. Porque tal vez yo pensaba que iba a volver para mi casa. Yo pensaba que eso era algo pasajero, diría yo. Pero después, o sea, no fue pasajero. Porque nada. Se extendió y gracias a Dios que él estuvo ahí para apoyarme con la comida, que con la manutención del niño y pagar la habitación donde vivíamos. Gracias a eso fue que no seguí rodando después que me echaron de la casa. Gracias a eso. Wow, qué difícil. ¿Cómo usted se sentía cuando vio que el tiempo pasaba y las cosas con su papá no se arreglaban para que pudiera regresar? En realidad, en ese tiempo, yo no me sentía ni mal ni bien, en realidad. Porque en ese tiempo yo no le daba dique así. Yo tenía todavía la mente, como se podría decir, chiquita o cerrada. Se podría decir que no pensaba en lo mal ni en lo bueno. O sea, no le guardo rencor ni le guardé en ese momento. No, no, no. Entonces, no, yo tiré para adelante. Tiré para adelante con él y dije, bueno, pasó y ya hay que tirar para adelante con el niño. El niño estaba chiquito. No me sentía, en realidad no me sentí mal ni bien, no. Siguió adelante. Siguió adelante y punto. Y si tú supieras que mi papá y yo ni siquiera discutimos. Eso fue algo que yo llegué tarde a la casa una vez. Yo llegué tarde a la casa. Él no le gustaba eso. Y él decidió dejarme afuera por eso. Porque yo llegué tarde a la casa. Pero dejarla afuera no significaba que la estaba botando. No, él me dejó botada completamente. Se sacó sus cosas. Sí, él me dejó botada completamente. Oh. Sí, eso fue algo de verdad muy incómodo. Porque yo en ese tiempo, ¿para dónde iba yo a coger? A tocar puertas que tal vez me iban a decir que no. Muchos me decían que no, que no se podía, que nada más había una sola cama. Muchos me decían, acuérdate ahí en el piso. De verdad que no es fácil. No, imagínese que nadie tampoco está preparado para recibir a otra persona con un hijo. Eso es algo que tú no tienes planificado. Además, también son personas, me imagino, de escasos recursos. De escasos recursos también. Son personas igual que uno de escasos recursos. Claro. ¿Cuánto tiempo pasó en esa pensión? Yo pasé ahí como dos, un año, de uno a dos años por ahí. ¿Un año y pico? Sí, más o menos. ¿Y de ahí para dónde se fueron? De ahí entonces nosotros pues decidimos unirnos ya entre casa, mudarnos los dos entre casa. Nos fuimos para una casa ya más grande. Ahí ya alquilamos algo más grande, con dos habitaciones. Tú sabes, ya el niño estaba creciendo, ya se necesitaba privacidad. Y poco a poco fuimos comprando cositas. Yo trabajando, yo trabajé en la zona franca. Trabajé allá. Él trabajando también. Él es chofer de ruta de concha allá. Y poco a poco fuimos comprando cositas para la casa. Y fuimos relacionándonos, fuimos queriéndonos. Y duramos, entre todo eso, nos mudamos. Tenemos diez años. Tenemos él y yo. Juntos. Juntos. Y entre todo eso, nos mudamos como, creo que como veinte veces. Veinte veces en diez años. Sí. ¿Por qué se mudaban tanto, Angelo? Porque la situación de nosotros no era fácil. La economía estaba bien difícil. Y nos botaban de la casa porque no podíamos pagarla. No podíamos pagarla. Muchísimas veces teníamos que vender cosas de la casa para pagar la casa, para que no nos sacaran. Tú sabes que en la pandemia llegó un momento difícil y la ruta de concho en la pandemia bajó. Bajó muchísimo. Entonces, eso no afectó a nosotros. Afectó para la casa, ya que vivíamos alquilados, para pagar la casa. Incluso hasta para comprar la comida era día poquito. Día poquito para comprar la comida. Guau. ¿Llegaron a pasar hambre en esa época? Bueno, yo no sé si a esto se le dice pasar hambre, pero sí llegamos a comer hasta plátano vacío. No sé si a esto se le dice pasar hambre, pero llegamos a comer hasta plátano vacío. También muchísimas veces nos íbamos pan de mami porque no teníamos dinero para cenar. A cenar allá, le quitábamos a mami, o sea, ella me regalaba plátano que mi papá ya en ese tiempo, ya en ese tiempo mi papá llevaba plátano, mi papá se mudó para San Francisco de Macorís, ya entre mi mamá y él había ya una amistad. Claro. Sí. Se habían separado, pero se llevaban bien. Se llevaban bien, se llevan bien todavía, gracias a Dios. Y mi papá vive cerca de una finca de plátanos allá y él cada vez que viene a Santiago le trae sacos de plátano a mi mamá, un saco de plátano grande. Mi papá en un motor porque él no tiene carro. ¿En un motor? Sí, en un motor. O sea, él va de San Francisco para Santiago en su motor, con su saco de plátano. Con su saco de plátano atrás. Así que se hace, con su saco de plátano. Entonces, yo, ya para cuando ese tiempo que yo iba de mi mamá, ya yo me había mudado cerca de mi mamá, o sea, prácticamente cerca. Estamos como a 18 minutos más o menos, a pie, pero montaba esos cinco minutos. La última casa que no mudamos nosotros fue cerca de donde yo hoy en día tengo mi casa. Un poquito cerca, un poquito. ¿Cómo se llama esa zona ahí? Esa zona se llama Cienfuegos, detrás del canal, Barrio La Mina, por ahí se llama. ¿Bario La Mina? Barrio Las Mina. ¿En Cienfuegos, en Santiago? Cienfuegos. Ok. Sí, entonces, la última casa que yo viví fue alquilada por ahí mismo, Barrio La Mina, que era un barrio también que estaba iniciando, pero ya en ese tiempo alquilaban casas. Y nos alquilamos una casita de bloc, ya que nos habían sacado de una que vivíamos en Los Tocones, allá en Santiago, y nos habían sacado de esa casa. Tuvimos que rápidamente buscar una, gracias a Dios que encontramos esa, bastante barata por cierto, y nos mudamos ahí. Entonces, ahí fue que pasamos. Ahí fue que yo creo que digo que podría decir que llegamos a fondo. Porque en otras ocasiones tal vez conseguíamos para la comida. Pero ahí llegamos a fondo. Ahí yo dije, wow. ¿Cómo fue que pasó todo esto? ¿Qué pasa? ¿Qué es lo que pasa? Ahí fue que yo dije, toqué fondo en esa casa. ¿Qué pasó que usted dice que tocó fondo? Porque tiene que ser algo muy grave, porque me acaba de decir que hubo una época donde comían plátanos vacíos, porque su mamá le daba los plátanos, pero por lo menos comían. En ese tiempo que mi mamá me daba los plátanos, ya yo estaba viviendo en esa casa donde yo toqué fondo. Ok. Antes de eso, no. Lo que pasa es que me salté un poquito. No, entiendo. Pero además del tema de los plátanos, ¿qué otra cosa estaba sucediendo en ese momento que usted dijo, ¿qué es lo que está pasando? ¿Cuál es el lío? Bueno, ¿qué te digo? Es que no estaba yendo tan mal económicamente hasta en la relación. Porque cuando pasan situaciones así, que uno quiere tal vez que le vaya bien en la vida, pues uno como que se frustra. Se frustra, sí. Y el ambiente en la casa no es el mismo, hasta cambia. Claro. ¿Entiendes? Y se vuelve todo un caos. Se vuelve todo un caos. Claro, la falta de una buena economía genera también fricción entre ustedes, estrés. Estrés. Pelea más a menudo, discute más. Y para colmo, entonces faltan muchísimas cosas en la casa, lo cual genera un ambiente tenso. Genera un ambiente muy tenso. Entonces, ahí fue que yo sentí que, te digo en el sentido que toqué fondo, porque nos vimos muy difícil, tan difícil. Yo en esa casa hasta lloré. Yo lloré en esa casa de tan mal que no estaba yendo. Estaba yendo súper mal. Que incluso que ahí fue, en esa casa donde yo tenía que ir todos los días, para donde mi mamá, a comer. Yo duré un periodo de días comiendo donde mi mamá, yendo donde mi mamá, a comer. Y de allá para acá yo me traía una manito de plátano y 50 pesos para la compañía, porque no teníamos para la compañía. Y eso también es otra cosa que no lo olvido. Eso es algo que mi mamá, por eso, mi mamá primero que todo. Eso fue durante básicamente la pandemia, 2020, 2021. No, ya después pasa la pandemia, ¿no? ¿2021? Ahí pasa toda la pandemia. Eso fue ahora en... ¿2022? En 2022. Sí. O sea, hace un año. Sí. Hace un año, casi dos años. Hace un año, casi dos años. O sea, que hace poco. Hace poco de eso. Pero entonces, Angeli, quiere decir que su vida ha dado un giro inesperado de una forma bastante rápida. Muy rápida, te podría decir. ¿A qué se debe todo eso y cómo inicia? ¿Cómo se da ese cambio? Bueno. ¿Cómo comienza todo? Mira, ¿cómo comienza todo? Que mi suegra nos compra un solar. Más para atrás, todavía más para atrás de donde yo vivía. Nos compra un solar. Nosotros, en la parte donde nos compraron el solar, no había nadie viviendo excepto una persona. Esa persona me quedaba al frente de mi solar. Esa vecina, vamos a decirle así, vecina. Yo iba a visitar el solar todos los días, todos los días, todos los días yo lo iba a visitar. Hasta que pudimos, gracias a mi suegra también, construir una casa, nada más techarla, pararla y techarla solamente. No tenía ni el piso, no tenía ni baño, no tenía persianas, nada. Solamente parada y techada. Cuando ya yo, cuando ya vamos por ese periodo con la casa, yo conozco, de verdad, una situación que no es nada fácil porque uno quiere construir y sin dinero no puede y uno hasta se frustra. Y lo de la zona, lo que uno gana en la zona, no es que da para construir una casa, realmente. En ese periodo de yo ir a la casa a verla, después de que estaba ya parada y techada, pues yo conocí a mi vecina. Me hice prácticamente amistad con mi vecina y yo cada vez que iba allá, pues la saludaba, la vecina, me quedaba un rato ahí a visitar, a hablar un ratico con ella y todo eso. A conocernos un poquito más ya que íbamos a ser vecinos. Bueno, entre eso, ella me dijo que ella trabajaba en una página, una página de Facebook y que le iba muy bien en su página. Ya para ese tiempo ya ella estaba construyendo su casa de blog. Ya para ese tiempo, incluso ya hasta me sorprendí que eso fue rápido. Yo le dije al esposo mío, wow, pero qué rápido. Porque ella vivía en una casa de madera y de una vez construyó una de blog. Y ella me fue explicando que ella trabaja en las redes y que ella a través de las redes ha logrado todo eso. Gracias a los seguidores también, que le han ayudado bastante, que los seguidores son buenos, que ayudan a las personas. Y me fue contando hasta que ella, hasta que le explicamos nuestra situación. Al principio fue que ella nos iba a hacer un video a nosotros para ella, para que nos ayudaran para el piso de la casa. Porque no teníamos el piso y queríamos mudarnos. Para ayudarlos a construir lo que faltaba. Lo que faltaba, para ayudarnos a construir lo que faltaba. ¿Qué pasa? Que tuvimos una discusión entre otra vecina que ya vivía ahí, entre ese periodo, terminó de construir y se mudó al lado de mi casa, que es ahora. Tuvimos un inconveniente por un chin de tierra. ¿Con la otra vecina? Porque la de la página vivía al frente, ahora yo tengo una al lado. Tuvimos como un inconveniente porque ella quería como entrarse un poquito para mi terreno. ¿Cogerle su chin? Cogerme mi chin. Y yo, pues, no quería porque después, para yo tirar una pared iba a ser complicado. Yo, salimos discutiendo, no se dio el video, salió en el video incluso esa discusión, pues no se dio el que me ayudaran en los videos. Eso pasó, pasó el tiempo, pasaron, no recuerdo qué tiempo pasó después de eso. Pero la gente no, como te iba a acertar, te iba a adelantar el tema. Bueno, en ese periodo que después que pasó eso, pues ella ve la situación que yo estoy. Incluso ya ella fue a mi casa donde yo vivía alquilada. Ella fue a mi casa, me saludaba, porque ya como que estábamos creando una amistad. Ya, me saludaba, yo la saludaba, todo muy bien, amor y cariño. Hasta que ella me dijo que me iba a ayudar con una página. Porque ella vio mi situación económica, que no era nada buena. O sea, ¿ella se lo ofrece o usted se lo pide? Yo creo que fue que le pedimos ayuda. Creo que fue, no recuerdo bien, en realidad. Le pedimos ayuda y ella, pues, no la da de esa manera. Porque nosotros le pedimos ayuda, fue primero para la casa. Y como ella entendió que tal vez la ayuda de la página iba a ser mejor que esa ayuda. No, definitivamente. Sí. Es como que alguien, en vez de darte una cesta, una canasta, una olla de pescado, te diga, mira, yo te voy a enseñar dónde tú puedes pescarlos para que tú lo consigas. Así mismo. Básicamente eso. Eso fue lo que ella hizo conmigo. Entonces ella me va a mi casa. Yo ese tiempo, ahí yo le hice una comida bien buena a ella. Porque primera vez que ella, esa fue la primera vez que ella fue a mi casa y se sentó en mi casa. Ahí, entre eso, me pasó la página con mil seguidores. La página realmente tenía mil seguidores. Entre eso que ella la compartió, subió como a mil seiscientos seguidores. Y me dio a conocer con sus seguidores. Me dio a conocer. Yo empecé a hacer videos. Ella me dijo cómo yo tenía que hacerlo. Me dijo todo. Me dijo, mira, ha video del barrio, graba el barrio, muestra. Incluso el yo mudarme con la casa, porque yo me mudé con la casa que ni siquiera la división tenía. Pero déjame explicarte esta parte para que lleguemos ahí. Yo iba todos los días, casi todos los días, a hacer videos para allá atrás. Pero no, al principio yo no enseñaba la casa. Al principio yo no enseñaba la casa, pero sí decía que yo tenía una casa. Hacía mis videos cocinando. Yo empecé cocinando. Cocinando. Sí. Yo hacía aceite de coco también casero. ¿Para venderlo o para usarlo? Para usarlo para mí. Pero después lo hago para vender. ¿Usted cocina bueno, Angeli? ¿Cocina bueno? Ay, buenísimo. Bueno, me trajo un morito, una cosa. Ay, sí, tenía que traerme un morito. Bien bueno. Relajado. Siga, siga. Al principio yo empecé cocinando. La página, al principio yo le tenía a Angeli... Ay, no recuerdo. Angeli R, creo yo que era que le tenía la página al principio. Angeli R. Pero después, como fui, como empecé cocinando, todo bien. Yo grababa todo. De camino para donde mi mamá. Yo me iba a pie para donde mi mamá, a grabar. Yo andaba el barrio entero grabando. Le cogió el gusto. Le cogió el gustico. Al principio era unos nervios. Yo pensaba que sabía leer. Pero cuando yo entré a la página, yo dije, no, yo no sé leer. ¿Y por qué? Porque es que los comentarios... Yo decía... Los nombres... Sí, sí, sí. Yo decía una cosa por otra. Yo no sabía leer los comentarios bien. Porque los comentarios de las publicaciones en cualquier red social también son un contenido. Déjeme decirle que hay gente que se siente exclusivamente a leer comentarios. Sí. Y ahí se pasan horas y horas leyendo comentarios. Leyendo comentarios. Al principio fue difícil por los nervios, no estar acostumbrado a eso. Pero después me fui acostumbrando. Le cogí el piso, como decimos nosotros. Y me fui creciendo. Fui creciendo. Fui obteniendo más seguidores. Hasta que yo le mostré la casa a mis seguidores. Mi casa no tenía todavía el piso ni nada. Hasta que le mostré la casa a los seguidores. Antes de yo mostrarle la casa, ya los seguidores me estaban ayudando. Empezaron a ayudarme económicamente. Antes de yo mostrarle la casa. Después que yo le mostré la casa, me ayudaron mucho más económicamente para yo terminar mi casa. Lo primero que yo le hice a la casa fue el piso. Y la puerta, le puse la puerta que no tenía. Pues yo no quería mudarme así como estaba porque no tenía división, no tenía baño, no tenía persiana todavía. Solamente. Incluso en la parte de arriba de, como le decimos nosotros, el peine. Estaba sin ese peine todavía. Entonces, ella misma, la vecina a la que me pasó la página, me dijo, múdate. Múdate así, múdate así, no importa. Y yo dije, múy, pero qué difícil, no es fácil sin baño. Sin nada. Es difícil. Hasta que tomé la decisión. Hasta que tomé la decisión y me mudé así sin el baño, nada más con el hoyo séptico. Nada más con el hoyo séptico. Gracias a papá Dios, de ahí para adelante, que me mudé. Yo duré un tiempecito bañándome afuera, porque no tenía el baño. Bañándome afuera, haciendo, lo puedo decir, haciendo mis necesidades en un cubo. Iba y lo echaba en el hoyo séptico. Duré un tiempecito así, hasta que los seguidores... Un tiempecito no, no fue mucho en realidad. No fue mucho, pero después los seguidores me fueron ayudando. Entiendo. Fui haciendo... Usted iba documentando el proceso. Se mudó así, la gente veía cómo estaba. Entonces, la gente lo que hacía era que para ayudarla, le aportaban. Y ustedes se iban construyendo poco a poco. Poco a poco. Íbamos construyendo. Pero iban mostrando y documentando. Ibamos mostrando. Sí, íbamos documentando todo, grabando todo. Hasta el más mínimo detalle que se hacía, lo mostrábamos. El baño lo hicimos de blog. La casa de madera, el baño lo hicimos de blog. Gracias a Dios y a los seguidores que me ayudaron a hacer el baño. Ya yo paso a tener baño y a bañarme adentro. Eso fue una felicidad. De verdad que me sorprendió el cambio, porque nos mudamos a una casa que ya no se la debíamos a nadie. Es que déjame decirte que yo te salté un pasito. Que cuando nosotros nos mudamos en la casa, nosotros debíamos donde vivíamos. Y para sardar lo que debíamos, porque quedamos hasta debiendo, tuvimos que vender unos muebles grandísimos que teníamos ya. Que eso era prácticamente lo último que nos quedaba. Eso era lo último que nos quedaba ya. O sea, ustedes se mudaron, como me dijiste, más de 20 veces. Los sacaban de la casa porque no podían pagarla. Y en esta última, antes de mudarse a la propia, gracias a un solar que les regaló su suegra, ustedes también estaban a punto de ser sacados de ahí porque debían y tuvieron que vender unos muebles que tenían para saldar. Para saldar. Para poder irnos. Porque no podíamos irnos. Con la deuda. Con la deuda ahí. Porque ya los dos depósitos se nos habían cumplido. Wow. Ya no teníamos depósito. Yo quiero que usted me diga, recuerde, yo quiero que piense un poquito en ese momento, Angelis. ¿Cómo usted se sintió cuando finalmente se pudo mudar a su casa propia? ¿Cuándo pudo hacer ese baño? ¿Cuándo pudo materializar esas cosas que para ustedes eran un sueño? Porque pasar de lo que tú me has contado a tener tu propia casa, tu propio techo, señor, independientemente de que sea una casa de madera, es un gran, pero muy gran logro. ¿Cómo se sintió eso? Fue como una bendición de Dios. Yo dije, esta es la respuesta de Dios, porque yo se lo pedí muchísimo, porque yo lloré. Yo lloré muchísimo y le pedí a Dios, le decía, ¿por qué? ¿Qué es lo que yo estoy haciendo mal? ¿Qué está pasando todo esto? Porque uno en esos momentos no entiende que tal vez son procesos que uno tiene que pasar. Uno lo que entiende es que por qué le está pasando. Uno lo que piensa es que por qué a mí. Y el mudarme en mi casa, yo le dije al esposo mío, me voy a mudar en mi casa, porque él no quería mudarse. Yo le dije, me voy a mudar en mi casa, esté como esté, porque ya yo no puedo más. Yo, la noche anterior, yo por primera vez en la vida, le oré, me hinqué y le oré a Dios. Una noche anterior, me hinqué y le oré a Dios por primera vez. Y al otro día, pues yo le dije a él, al esposo mío, yo no puedo más. Yo me voy a mudar para mi casa, como esté. Si tú te quieres, si tú quieres, tú te vas conmigo. Yo no puedo más ya esta situación. Entonces, después pasó como una semana y yo dije, recojo todo. Él todavía ni lo creía. Busqué una guagua, recogí todo y arrancamos. Después, al final, fue que él dijo, vámonos. Ya no es de otra. Claro, si no, se iba a quedar solo, sin mujer y sin nada. Se iba a quedar sin nada. Claro, así tampoco. Claro, porque él no quería mudarse por la incomodidad de la casa. La casa no tenía un baño, no tenía divisiones, la casa no tenía nada. Claro, pero es que es complicado, Ayeli, ponerse a ser el número dos en una cubeta. No, no era fácil. Y si tú supieras, Vladimir, que yo en ese tiempo no pensé si tenía baño o no. No, claro, yo lo entiendo perfectamente. Yo lo que pensé que quería mudarme. En ese tiempo, yo lo que pensé, me voy a mudar. Yo no recuerdo de que hay, que yo pensé que tenía baño. No, yo no pensé en nada de eso. O sea, fue un alivio. Y cuando yo me mudé, al principio, fue una felicidad enorme, fue una bendición. Yo dije, gracias, Dios mío, por mudarme a mi casa, porque de verdad que no es fácil. Es una situación bastante difícil. Y fui acotejándome poco a poco. Ahí yo le hacía videos a los seguidores, limpiando la casa, poniendo la casa bonita, me esmeraba en la casa, yo la ponía hermosa, le ponía cortinas, los seguidores me fueron mandando cajas, ya los seguidores me estaban mandando cajas, me mandaban cortinas, muchas cortinas para que decore la casita. La surtieron, Angelica. Sí. Entonces, fueron ayudándome, poniendo los playbooks. Incluso el de la galería ni lo tenía puesto todavía. Eso estaba así, al interperio, como decimos nosotros. Y fueron ayudándome con los playbooks, fueron ayudándome. Yo me le puse a las persianas sin, para no mudarme con los huecos. Yo le puse sin. Y le fui poniendo de a una persiana, según me fueron ayudando, le fui poniendo de a una persiana hasta que le completé la persiana completa. Le puse el peine. Cuando yo fui viendo el cambio, fui viendo el avance, yo me sentía más feliz todavía en mi casa. Todavía me sentía más orgullosa, más feliz. Le daba las gracias a esa muchacha, gracias porque por la página fue que surgió ese cambio. Por la página surgió ese cambio y le daba gracias a Dios también por eso. Y estaba súper feliz. Entonces, estamos hablando de que en esa misma zona, tanto usted como su vecina, estaban creando contenidos, básicamente para, de alguna manera mejorar sus condiciones de vida. Porque eso es lo que estaban haciendo. Sí, no es la condición de vida. Y la gente estaba clara de eso. Es decir, la gente sabe que le estaban enviando cosas para su casa. Para mi casa, claro. Siempre lo supieron. Sí, siempre lo supieron que era para mi casa, que era para hacer cualquier detallito. Por ejemplo, la gente veía que hacía falta, vamos a decir, una silla, por decirlo así. Y me llamaban, me decían, Angeli, quiero regalarte una silla. Así ellos lo hacían, porque realmente ellos son así. Los seguidores son así. Ellos se dan cuenta de los detalles que faltan en la casa y le sale de corazón ayudar a uno. Entiendo. Entonces, ¿cuándo comienzan los conflictos con su vecina y por qué? Bueno, esos conflictos empiezan porque ya ella se está sintiendo, en realidad no sé cómo decirlo, pero lo voy a decir así, espero que no se escuche feo. Ella está sintiendo que ya yo le estoy quitando el contenido. ¿Con qué? Con grabar en el barrio. Yo estaba grabando el barrio porque ya ese era el barrio donde yo estaba viviendo. Ya yo tenía que grabar en ese barrio que la gente conociera el barrio donde yo estaba viviendo porque esa era parte de mi contenido. Al principio todo era bien. Al principio cuando yo me mudé ahí, todo era muy bien. Yo grababa el barrio normal, todo pasaba bien, no pasaba nada. Cuando ya yo fui llegando a los 10.000 seguidores, cuando ya yo fui llegando a los 10.000 seguidores, ahí empezó el conflicto. O sea, para entenderla, todo esto que usted hizo con su casa pasó con usted teniendo menos de 10.000 seguidores en la página. Menos de 10.000 seguidores. Menos de 10.000 seguidores. Gracias a papá Dios. Ok. Entonces usted va creciendo. Ya cuando yo cumplí, ya cuando yo obtuve los 10.000 seguidores, ya yo tenía mi casa ya completa. Wow. Gracias a papá Dios y a mis seguidores. La verdad que se lo agradezco muchísimo. Siga contándome. Entonces, ¿qué pasa? Que ella siempre me aconsejaba cómo hacer los contenidos. Yo me llevaba mucho de ella porque como ella sabía, ella era la, como decimos aquí, como decimos la máster en eso, pues yo me llevaba muchísimo de ella y yo así, ella me decía, mira, a este contenido así, pues yo lo hacía así. Me decía, grábale el barrio, muéstrale, enséñale esto, enséñale lo otro y yo lo enseñaba. Yo le grababa el barrio. Ya cuando la gente ya conoció el barrio, tú sabes que a la gente hay que variarle contenido cuando ya la gente conoce algo. Ya cuando la gente conocía, conocía el barrio, ya había que variarle el contenido porque ya la gente conocía el barrio, ya no había más nada nuevo que mostrar. Tenía que mostrar novedad para poder seguir llamando la atención. Ajá, para poder seguir llamando la atención. Entonces me dice ella, hazte contenido ayudando a personas, ayudando a personas que lo necesiten allá mismo en el barrio, que esos contenidos son buenos y le gusta a la gente y a través de eso te van a ayudar para que ayude a esa persona. Yo empecé a hacer mi contenido ayudando con compras, yo no, en ese tiempo yo no hacía, no llegué a hacer casas todavía, ayudé con compras, buscaba personas que lo necesitaban, yo misma lo buscaba, veía, yo lo veía y decía, bueno, se merece que lo ayuden, lo necesita realmente. Yo le hacía un video a esa persona y a través de ese video los seguidores me ayudaban para esa persona. ¿Cuándo empezaron los conflictos? cuando ella dejó de ayudar a una muchacha llamada Rosa, ella le estaba ayudando, una muchacha llamada Rosa, le estaba ayudando para hacer su casita, ¿qué pasa? Que ella dejó de ayudarla a ella porque ella dijo que no tenía como el deseo de que la ayudaran, ya que ella se levantaba tarde, siempre tenía como un cuento, en realidad, ella no me explicó muy bien por qué fue que la dijo de ayudar. Ella me dijo eso sí, que se levantaba tarde, que no le veía como el deseo de superarse y ella dejó de ayudarla por esa misma razón. ¿Qué pasa? Que ella, como dejó de ayudar a los seguidores, querían seguir ayudándola a ella y me comunicaron a través de mí, o sea, me comunicaron a mí para que yo la siguiera ayudando. Como yo no sabía las reglas que ella misma había puesto, porque ella no me había dicho todavía las reglas, porque ya en ese tiempo ya había reglas, pero reglas para ella, porque ella no me la dijo nunca a mí. O sea, me la dijo después para los videos, para grabar los videos. Reglas que si yo grabo ahí, yo no puedo grabar ahí. Ok, era para que pudieran coexistir en el mismo escenario, porque eso hasta yo lo entiendo. Es como que yo tenga en este escenario a alguien más haciendo entrevistas. O sea, yo la voy a entrevistar a usted y ese es mi set o en mi área, yo diría, bueno, quizás no la entrevistes a ella, pero entreviste a otra persona. Claro. Más o menos algo así. Más o menos algo así. Ok. Exactamente. Entonces, eh, una seguidora me comunicó, me dijo, miren, Yeli, para que me le lleves una compra a fulana, perdón, a Rosa y esta estufa Rosa. O sea, alguien le mandó algo ya para ella. Pero ni siquiera fue que me mandó el dinero. Ella lo me mandó a una casa que ella tiene aquí en Santiago, que ella tiene allí en Santiago, Ya lo había enviado, a buscarlo, para que se lo lleve. Para que se lo llevara, porque ni siquiera me envió el dinero para que yo fuera a comprarlo. No. Eso fue que ella lo compró y me envió a buscarlo. Eso ve como ama ese mandado. Eso fue un mandado. Eso fue un mandado. Yo no sabía que había, que iba a haber inconveniente porque yo hiciera eso. Yo fui y lo hice eh, eh, normal. O sea, sin pensar que, que iba a causar cualquier problema con eso. Yo no pensé en que, en que iba a causar inconvenientes con ella con eso, con yo hacer eso. En ese momento, su relación estaba bien. En ese momento, si nos llevábamos bien. Ok. Eh, pero yo creo que, nos llevábamos bien, pero ya yo creo que ella como que estaba como sintiendo, ya llevó, como que, yo creo como que ella venía sintiendo ya como eso por dentro. Porque una gente no explota así de la noche a la mañana, como decimos nosotros. Ok. Entonces, eh, cuando yo le iba a llevar la compra que ya yo la tengo en mi casa, que voy a buscar a la Rosa para su casa, para que venga a buscarla. Porque dije, bueno, yo no se la voy a llevar, déjame ir a buscarla primero a ver si ella está, porque ella no paraba. En su casa, ¿qué pasa? Que yo me topo con ella ahí mismo, frente a mi casa, con la muchacha que me dio la página. Con la vecina. Con la vecina, ajá. Me topo con la vecina y le digo, le digo, no, aquí que voy a llevarle, eh, voy a buscar a Rosa para que venga a buscar una compra que le mandaron. Me dice ella, eh, bueno, yo te voy a dejar tranquila, yo no pude con eso, porque a esa muchacha no se le ve el deseo de superarse ni nada y yo la solté. O sea, no había ningún problema, entonces. Eh, eso pensaba yo, que no podía haber ningún problema. Eso pensaba yo, porque si ella había querido decirme cualquier cosa, me lo dice en ese momento. No le dijo nada. No me dijo nada, simplemente me dijo, yo dejé de ayudarla porque ella no tiene el deseo de superarse, ya, allá tú te lo dejo a ti. Yo, no, porque es que yo la tengo ahí la compra y hay que llevársela. Así mismo le dije, ya hay que llevársela a la compra, bien. No me dijo nada que estaba molesta, no me dijo nada que yo no podía hacer eso ahí, que yo no podía hacer eso con ella, porque ya ella la había ayudado. Ella no me dijo absolutamente nada. Entonces, después, pasando el tiempo, yo vi el cambio de ella, veía el cambio, veía como que ya ella se estaba molestando por cualquier cosa, como que ella, o sea, como que ya se estaba a distanciando, ya estaba incluso hasta dejándome de hablar, inclusive yo notaba eso un poquito extraño, pero seguía haciendo mis contenidos porque yo entendí que yo no estaba haciendo nada malo. Entendí yo porque uno no entiende las cosas tal vez hasta que se las dicen. Entonces, después, incluso yo, después de eso, fui y le llevé una comida, recuerdo yo, disculpa que lo menciono, ¿puedo mencionar? ¿puedo hacerlo? Claro. Fui y le llevé una comida y yo al ver que ella la acogió con mucho amor y mucho cariño, yo dije, bueno, pues no hay ningún problema, que eso fue un pago que yo hice ahí en la casa y yo le repartí a todos los vecinos que los seguidores me mandaron a hacerlo. Eso fue los seguidores en Estados Unidos. En la fecha de Thanksgiving. Sí, se celebra el pago. Sí, sí. Y yo hice... Día de acción de gracias. Ajá, Día de acción de gracias. Y como yo vi que ella lo acogió muy bien, yo dije, bueno, pues no hay problema, pero ella no se la comió la comida. Ella no se la comió, en realidad. ¿Y cómo usted sabe que no se la comió? Porque después yo me enteré que ella no se la comió. Después me enteré. Porque ella lo hizo saber por un video, porque ella todo, ella todo lo dice en una, en la página, todo, todo ella lo dice en la página. Después ella lo hizo saber por un video que ella no se lo comió y yo, bueno, imagínate qué puedo hacer yo. seguimos ahí y después ella empezó como a molestarse por todo, empezó, en el momento que ella me jaló realmente, en el momento que ella me jaló realmente para decirme lo que le molestaba, fue una vez que ella fue con una ropa a su casa con el pretexto de que me la iba a regalar, que no le servía, que ella me la, que ella me la, me la iba a regalar a mí. Fue con ese pretexto. Entonces, ¿qué pasa? Ahí estábamos hablando, estaba mi hermana de por medio ahí, ella estaba hablando, me dijo lo que le molestaba, me dijo lo que no, me dijo las reglas, que si yo grabo ahí, yo no puedo grabar, que si ella graba ahí, yo no puedo ir a grabar ahí, que ya, el que no grabara en la parte donde ella estaba haciendo casas, porque ya, ella estaba haciendo un contenido de casas, haciendo casas, que era más para arriba donde yo vivo ahora mismo. Me dijo, mira, no me grabes ahí y no me grabes ahí. Y yo respeté ese espacio, lo respeté y no grabé ahí. Yo estaba haciendo mi contenido normal sin grabar esa parte, obviamente, porque si ya ella me habló, pues ya yo tengo que respetar esa parte. Ella no se sintió bien con eso, le molestó que yo presentara las cajas las cajas, también, le molestó eso, ¿por qué? Porque ella, ella no lo hacía y los seguidores ya la estaban, le estaban diciendo, muéstralo, porque yo lo hacía. ¿Cajas de qué? Cajas que le llegaban a ella, cajas que nos mandaban los seguidores a nosotros y yo, como me ponía contenta y feliz, yo le decía a mí. ¿La grababa? Sí, la grababa la página, la caja y ella empezó a molestarse por eso y me dice, mira, no grabes la caja porque los seguidores me están exigiendo a mí que lo haga, entonces ese contenido me está haciendo daño, me dice ella a mí. Yo dije, ok, pues está bien, no hay problema, pues hablamos, no grabo la caja, dejo de, duro un tiempo sin grabar cajas que me mandan los seguidores. ¿Qué pasa? que yo, bueno, iba a decir algo pero lo voy a dejar así, no lo voy a decir. Ella se empezó a molestar, siguió molesta porque ella es así, ella calla, ella no habla, ella dice que habla pero realmente ella no habla, ella calla, espera explotar para las cosas hasta que hace un video hablando mal, malísimo de mí, diciéndome de todo, que ya yo le he quitado el contenido, que ya yo le he quitado hasta los seguidores, un video diciéndome de todo, de ahí para allá fue que yo dije, ya somos enemiga, por ese video que ella hizo en público, ¿tú entiendes? Yo seguía, al principio yo no le contestaba porque yo le debía el respeto hacia ella, al principio ella decía lo que sea y yo no le contestaba, yo seguía normal, perdí muchos seguidores porque tú sabes que la conocían a ella primero, la conocían a ella primero y no me conocían a mí y le creían todo lo que ella decía, hablaba entre parábolas, hablaba también de mi vida privada, ¿puedo coger algo? Pero claro, suya, entre parábolas, como decimos nosotros, hablaba hasta de mi vida privada, hasta un día que yo decidí contestarle porque que ella ella habló muchas cosas malas de mí, ella habló muchas cosas, ella me maltrató por atrás, habló de mí por atrás y después con los videos me atacaba, me hablaba mal, cualquier cosa que yo hacía me hostigaba, era un caos, era un caos de ahí para allá porque eso fue una enemiga que yo me gané por ayudar a esa muchacha, porque ella la dejó de ayudar y yo le hice llegar a esa ayuda a ella. ¿Esta situación sigue igual? Sí, sigue igual. Entre ellos pasó muchas cosas, tal vez en el momento yo fallé, claro, porque yo no voy a tapar el sol con un dedo, pero si tal vez ella se había detenido mejor a hablar conmigo, tal vez yo me hubiese dado cuenta en qué era que estaba fallando porque ella decía no, que con la gente no se habla dos veces pero realmente ella no hablaba conmigo, tal vez si ella tal vez se había detenido a decirme qué era lo que realmente le pasaba con ella, todo esto no hubiese seguido pasando, porque yo me hubiese recogido, porque a lo que ella le molestaba era que yo grababa el barrio porque ella, incluso ella dice que ella se tuvo que mudar porque ella ya no tenía contenido. Pero yo recuerdo que usted me acaba de contar hace unos minutos que la sugerencia de grabar el barrio se la dio su vecina, ¿no fue así? Sí, leí la sugerencia ella me decía grabar el barrio ella me decía a video de ayuda me decía porque por eso fue que yo me sorprendí porque ella se puso así porque ella misma fue que me dijo que hiciera ese contenido. ¿No cree usted que los seguidores de alguna manera Angeli han tenido mucho que ver en esta en esta digamos rivalidad? ¿No cree usted que de alguna manera los seguidores como que ponen su sopita como que le gustan esas cosas porque los mantiene entretenidos? Recuerda que la gente anda buscando contenido. Sí déjame decirte que hubieron unas seguidoras que ya hoy en día no están en mi página que me mantenía en la cabeza cuando ella decía algo ya venían de mí mira la vecina tuya dijo esto dijo el otro y ya tú sabes imagínese imagínese que facebook es como digamos una vecindad imagínese una vecindad o vamos a recordar la vecindad más famosa de américa latina y gran parte del mundo que es la vecindad del chavo cuando doña florinda tenía un conflicto con don ramón todos los vecinos se la pasaban hablando de eso y habían algunos que llevaban y traían traían y llevaban y eso mantenía ese chisme encendido y todos se entretenían menos menos don ramón y doña florinda que era lo que se estaban enfrentando entonces eso pasa mucho en facebook también y en las redes sociales en general si lo que pasaba era que no había como comunicación entre ella y yo porque ella le creía a los seguidores y yo también ella no no venía y me preguntaba a mí ni yo tampoco a ella los seguidores le decían mira la vecina dijo esto y ya yo venía y hacía un video refiriéndome a eso y respondiéndole ella venía y hacía otro video y me respondía y en eso parábamos nos respondíamos ya a través de los videos porque ya éramos enemiga pero eso le dio contenido a las dos porque también hay que ser sincero no dio contenido exacto si no dio contenido porque el chisme hasta un cierto punto es bueno claro el chisme pero ya cuando se se pasa del límite a lo personal ya hay problema además ustedes son vecinas eso somos vecinas puede ser un problema claro somos vecinas usted usted que quiere usted quiere que de alguna manera lleguen a un punto donde puedan coexistir donde haya paz cordialidad aunque cada una esté en su lado pero que por lo menos no haya ese problema te digo algo Vladimir yo le agradezco inmensamente lo que ella no se imagina que ella me haya ayudado y yo siempre lo he he mantenido eso donde quiera que yo voy digo gracias gracias a esa persona y he mencionado su nombre en todas las plataformas que yo le doy las gracias yo menciono su nombre yo le doy las gracias muchísimo a ella porque yo de verdad me cambió la vida y fue gracias a Dios y a ella que la puso en mi camino pero yo entiendo que que si yo me independizo ya que si yo ya decido hacer mi propio contenido ya yo entiendo que eso no te puede molestar ya yo entiendo que tú tienes que dejar que yo haga mi propio contenido y que yo me me independice porque yo creo que en cierto punto cuando yo me me independice que ya no no o sea que ya ella dejó de darme consejos de 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 cómo hacer los videos ya yo hacía mis videos como yo creía que estaban bien yo creo que que también eso fue un algo con el que ella se sintió mal se se sintió de un cierto modo traicionada de un cierto modo se sintió no en realidad nosotros vivíamos después que nos hicimos enemiga vivíamos que ella hablaba de mí por allá yo hablaba de ella por aquí ella hablaba de una seguido con una seguidora por allá de mí pero y yo hablaba pero nunca le conté no le dije que hay que mira que fulana cosas así que personales no me fui a lo personal sin embargo ella sí lo hizo con los seguidores por atrás y qué hacían los seguidores venían a mi página y me lo decían a mi página pero tú no dices que haces esto y esto pero tú por qué tú no dices que tú tienes esto y esto por qué tú no dices que tú tienes esto y yo cómo saben esto qué pasó entonces ahí yo me daba cuenta quién lo decía porque si yo le digo una cosa si yo le cuento algo a una persona a una sola persona yo no lo voy a decir uno se da cuenta por dónde viene pero yo le agradezco muchísimo a ella y de verdad yo quiero que esto se acabe ya ya yo quiero que porque de verdad déjame decirte Vladimir yo no tengo paz no tengo tranquilidad a mí hasta el hambre se me quita por todo esto yo quisiera si hay algo aprovechar este momento que si hay algo que en el momento le molestó porque ella dice ella dice de un video déjame déjame entre entre es del mismo tema pero déjame tomar ese paréntesis adelante ella dice de un video que yo subí que hablaba mal de ella pero hablaba mal de mí o sea hablaba mal de ella pero hablaba bien de mí realmente te lo juro mira yo no pensé en que estaba porque no era hablando mal directamente de ella no yo no pensé que estaba hablando mal no yo lo que pensé en lo bien que estaban hablando de mí y lo subí lo compartí en mi página no lo subí lo compartí y eso le hizo daño ella se enojó por eso pero cuando usted lo vio después tranquilamente usted se dio cuenta que yo en realidad no lo vi ok después fue que yo me fui dando cuenta y dije sí pero es verdad o sea cree que se equivocó sí pero fue que me fueron diciendo ya yo tengo 24 años Vladimir y yo ahora es que yo tengo la mente un poquito más abierta pero es de es de grandes reconocer los errores y qué bueno que usted lo está diciendo o sea eso habla muy bien de usted sí de verdad que yo las seguidoras me ayudaron a reconocerlo pero ya el problema estaba ya no había como yo devolver el tiempo devolver el tiempo porque no se devolvía el tiempo para atrás yo realmente lo que quiero es paz tranquilidad si algún tiempo otros días porque nosotros hasta perdón no pedimos ella lo inició ella me pidió perdón porque nos hicimos daño a las dos ella me hizo daño a mí yo le hice daño a ella ella me pidió perdón y yo también cedí porque yo también entendí que lo hice mal que hice cosas mal pero qué pasa que después de eso yo entiendo ok está bien es tu página tú haces lo que tú quieres en tu página pero después de eso yo entiendo que si ya no pedimos perdón ya estamos en paz y hay una página por ahí hablando mal de mí porque tú la publicas en tu página para que la conozcan o sea que pasó algo parecido a lo del video que usted me cuenta sí usted subió un video que hablaban bien de usted pero mal de ella y ahora usted me dice que ella está compartiendo una página donde habla mal de usted donde habla mal de mí la promoción no en su página ella explicó que ella no tiene nada que ver con eso los seguidores se le fueron encima a ella porque para los seguidores ella tiene que ver con eso porque se subieron en esa en esa página se subieron conversaciones de ella y mía privada ah pero esto va lejos se subieron conversaciones de ella y mía privada solamente la teníamos ella mi esposo y yo y el esposo mío no va a hacer porque no me va a hacer él no me va a hacer daño con eso porque él sabe que es el sustento él sabe que este sustento que nos sacó hacia adelante y él no lo va a hacer entonces nada más se mandaron nada más subieron las notas de voz porque fueron unas notas de voz que la convirtieron como en un audio en un solo audio nada más se subieron las notas de voz donde soy chola que le ofendo a ella no subieron las notas de voz donde ella también me ofende a mí que usted la tiene completa que yo la tengo completa y la publicó no yo no la publiqué muy bien yo no la publiqué yo lo único que dije que normal para adelante y por ahí también la gente empezó a sospechar todavía más y empezó a atacarla empezó empezaron a atacarla que ella es la que tiene que ver que ella es la que está detrás de esa página entonces yo estoy normal yo estoy haciendo mi video normal pero esto me está haciendo todo esto realmente no es fácil porque uno hasta la paz se le quita se le quita la paz la tranquilidad la desenfoca uno se desenfoca vuelve y la publica la página ella se se después de esos audios ella habló dijo que no que ya no tiene nada que ver porque esos audios ya se los mandó a una persona confiando en esa persona para pruebas no sé realidad pruebas para qué porque eso no es prueba de nada en realidad ella dijo que ya se los mandó a una persona para pruebas por si acaso más adelante y esa persona fue la que se encargó según ella dijo de mandarle a la página de mandársela a la persona de la página y la página la subieron siguieron atacándola como quiera pero yo normal entonces vuelve y la publica de nuevo vuelve y la promociona de nuevo en una en la página que tiene 50 mil esta vez fue en la página que tiene 50 mil pero está con ella yo pensaba que estaba todo en paz porque como nos habíamos perdido perdón ya hasta hablando no estábamos yo dije está todo en paz pero viene y pasa todo esto vuelve de nuevo y la publica la página y yo entonces hago un video donde digo donde muestro la prueba de que ella la publicó de que ella la promocionó de nuevo yo muestro la prueba y la menciono y digo mira después no te quejes cuando la gente te ataque porque ahí tú estás demostrando otra cosa tú dices que no tienes nada que ver pero estás demostrando otra cosa hice un video mírame diciendo de todo diciéndome de todo de todo de todo todas las cosas feas que se le puede decir a una gente me lo dijo ella por ahí dijo que ahora si ella va a ser parte de esa página que vuelve a ser mi enemiga que vuelve que saca que saca la bandera roja yo no sé si la bandera roja significa de enemigo que ella dijo así alerta alerta ajá que vuelve a ser mi enemiga y que yo me cuide de ella porque va a mandar todos los videos que ella pueda hacer y pruebas para esa página para desenmascararme a mí yo me sorprendí ella lo eliminó esos videos ella lo eliminó pero lo eliminó porque ella iba para la fiscalía a ponerme una denuncia ella iba a la fiscalía y lo eliminó por eso todos los videos estamos en fiscalía pero denuncia bueno lo primero es que hay que ver si la fiscalía yo realmente no sé por qué le presta atención a ese tipo de cosas porque para mí esto es un malentendido entre vecinas personas que en algún momento fueron amigas personas que colaboraron usted reconoce que la ayudaron yo creo que hay un tema ahí de falta de comunicación yo pensaba que esto hasta ahora era solo de las redes yo pensaba que esto hasta ahora era contenido porque eso es contenido al final así es pero me di cuenta que no porque me llegó la cita ¿le llegó una cita? sí me llegó una cita para la para la fiscalía ahí yo ahí ese video que ella hizo el día el día anterior de eso ahí yo me me di cuenta que realmente yo su perdón no fue real el que ella pidiera perdón no fue real o sea a usted le llegó una citación para ir a la fiscalía acusándola de qué o para qué qué dice la cita no te puedo decir exactamente porque yo lo leí al principio que tengo cita para el día 3 el papel en la casa comunitaria porque es la casa comunitaria allá en Santiago o sea no es la fiscalía exactamente eso es la casa comunitaria realmente entonces allá la tengo la cita ya usted quiere paz Angeli yo quiero paz está dispuesta a hacer las paces estoy dispuesta a hacer la paz entonces vamos a dejar esa ventana abierta voy a aprovechar que eso es lo que le iba a decir para que si yo fallé otra vez en algo ya que una vez fallé que ella me me disculpe por eso me disculpe por eso porque a lo mejor yo lo hice inconscientemente y que no sea de esa manera que le dé el beneficio de la duda a la persona antes de ella publicar todo a las redes porque ella lo publica todo a las redes ella vive casi mente vivía casi mente frente a mi casa y ella no sabía ir a mi casa y decirme las cosas venía así un video y me hablaba por un video me aconsejaba por un video pero la misma vez hablaba de todas mis cosas porque ella quería que yo dijera toda mi vida privada por la red ella quería que yo hablara hasta de mi vida privada por la red y no es así yo tengo que hablar de lo que yo crea que yo pueda hablar en las redes mi vida privada es una cosa entonces yo quiero tranquilidad quiero paz que me disculpe si otra vez ella se sintió mal con cualquier cosa que yo haya hecho que la ayudara yo entiendo que la ayudara a una persona que ella haya dejado de ayudar yo entiendo que no es nada porque eso es más ayuda para esa persona yo entiendo que eso no es nada porque al final eso es lo que queremos lograr que esa persona que lo necesita logre obtener lo que necesita no importa no importa en realidad por donde venga al final eso es lo que queremos y que nada que de verdad que yo quiero paz y tranquilidad y yo quiero que se acabe todo yo quiero rescatar que usted tiene una historia bastante interesante en corto tiempo gracias a su trabajo a la ayuda de los seguidores primero gracias a Dios ha logrado avanzar mucho de pasar tantos trabajos de que la sacaran de tantas casas por falta de pago y tiene su casa propia pero además ha ayudado a otras personas yo quiero que para cerrar esta conversación cerremos con cosas buenas dígame todas esas cosas o por lo menos un resumen de las cosas que hasta ahora gracias a Dios su plataforma le ha permitido hacer para otras personas y también para usted y su familia para que la gente sepa me ha permitido hacerle una casita a una muchacha que vive por allá me ha permitido también hacerle un no le terminé la casa le hice le hice la estructura de blog pero le terminé un cuarto perdón pero si le terminé un cuarto eso me ha logrado hacer la página mi casa todavía yo no la he hecho de blog yo todavía la tengo de madera o sea usted le hizo un cuarto a alguien de blog pero la suya todavía de madera casi mente le hago una casa completa wow ay 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 que me ha salido que me salió bien mal eso eso realmente fue por qué porque ahora la persona que yo ayudé pues en qué palabra lo puedo decir no dígame no sé lo puedo decir la palabra porque no quiero que se escuche tampoco no quiero que se escuche feo no puedo decirle cómo decirlo porque no sé qué fue lo que pasó ahora mismo es una de las personas que está aportando a la página para 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 la está atacando la persona que me está atacando una persona que usted ayudó entonces eso anda por allá parece que hay un problema hay un problema de gente malagradecida que es lo que está pasando a usted le acusan de malagradecida a mí me acusan de malagradecida usted acusa a la otra de malagradecida entonces hay como un círculo de malagradecidos entonces yo en realidad yo no entiendo qué es lo que hay que hacer para ser agradecido porque yo entendía que yo estaba haciendo todo bien para ser agradecido pero recuerde que una cosa es lo que uno piensa y otra cosa es lo que el otro piensa porque yo le apuesto a usted que si yo siento en esa silla a esa persona que usted ayudó quizás su versión de la historia sea diferente a la suya se da cuenta entonces a veces uno no tiene que volverse a escuchar tantas voces pero por lo menos dos campanajes es bueno escuchar de un tema como este que para mí honestamente se los digo y también aprovecho para decírselo a sus seguidores a los seguidores de su vecina que por respeto aunque todo el mundo sabe de quién estamos hablando yo no permito que aquí se mencione nombre se lo dije se lo dije muy bien Angeli también lo hice con su vecina no se menciona nombre aunque usted sepa de quién se habla pero por respeto como no está aquí presente eso no se hace es importante que se sepa que esto para mí es un tema de comunicación es algo tan sencillo como eso es un tema de comunicación porque hay muchas cosas que yo la puedo entender pero también sé que hay cosas que se salen de las manos porque a veces uno se centra en lo que uno cree y lo que uno piensa y no se pone los zapatos del otro y eso lo hace el otro y lo hace uno también ok y que te voy a decir algo Vladimir de todo esto yo he aprendido mucho mucho porque cuando yo empecé en la red yo era una niña inocente yo era muy inocente yo creía en todo el mundo y eso ha sido parte del que me hayan traicionado pero ayudó a esa joven no importa que ahora tengan problemas ayudó a esa persona ¿qué más? dígame ¿qué más? ayudé a esa persona me estoy ayudando yo con la casa mía de blog ya la estoy haciendo de blog y he ayudado con compras con compras he ayudado que bueno a otras personas solamente he ayudado he ayudado a dos personas con su a vivir más cómodo y a otras personas con compras que bueno y hay alguna de esas personas que sí se lo agradece ¿verdad que sí? sí al menos la de ahora que precisamente te voy a decir algo hace tres días le entregamos la casa a la persona que estábamos ayudando con la casita de madera que es de madera pero es un cambio claro que sí radical claro que sí además hay de todo y no se sorprenda si mañana esa persona también sale y dice algo hay de todo a mí me ha pasado de todo créame yo no permito que mi corazón se dañe por eso quiero que le diga a la gente su página está apareciendo aquí en la conversación varias veces ya ha aparecido mientras usted está viendo este diálogo con Angeli la cuenta de Instagram de ella que ella usa Instagram y también ha aparecido la cuenta de Facebook más importante de ella pero usted tiene otras páginas entonces dígame primero su página principal para que la gente sepa cuántos seguidores tiene y las otras páginas secundarias que también tiene yo tengo la principal que es DeliDeli con Angeli tengo el gorrito DeliDeli el gorrito DeliDeli el gorrito DeliDeli porque me dijeron antes de comenzar a grabar que se suponía que era el gordito pero que hubo un problema al momento de escribir problema técnico ok y se quedó el gorrito se quedó sí porque ahora Facebook está dando 60 días para uno cambiar el nombre así es y la otra y la otra son los aventureros DeliDeli los aventureros es un contenido diferente ese es un contenido diferente eso es para que el que está de aquel lado en Estados Unidos que no pueda venir aquí a República Dominicana se va a los risoles anda para los pueblos conozcan bueno a los risoles ahora mismo no porque yo fui en el contenido de ese video de esa página ahora no es todavía yendo a los risoles ok pero si a pueblos si a pueblos andar diferentes lugares del país para que lo conozcan porque como hay muchas personas que no conocen el país me gusta es un contenido bueno realmente a mí me gusta cuando uno tiene tiempo para andar es bueno yo me fui para San Juan para Paragona para Pedernales pero mire es un trabajo eso ay no es fácil es fácil y tengo Instagram que es así mismo DeliDeli con Angeli así mismo lo tengo DeliDeli con Angeli lo hemos puesto durante esta entrevista ¿cuántos seguidores tienen en su página principal? mi página principal tiene 20.700 seguidores 20.700 seguidores casi 21.000 yo sé que va a llegar como a 25 rápido cuando la gente vea este contenido así que después me dice mira si llegué a 25 eso se lo aseguro pero también quiero reconocer que en poco tiempo tiene esa cantidad de suscriptores o de seguidores en Facebook o sea que ha sido un trabajo bien duro bien importante y la gente ahí está fiel con usted porque yo estaba viendo la página y yo dije mira bien mi equipo de trabajo estuvo el fin de semana chequeando porque mucha gente comenzó a escribir que querían escucharla y saber de usted aquí en el canal y me parece que lo que está pasando tiene también su cosa positiva así que independientemente de estos conflictos yo siento que están haciendo ambas su vecina y usted un muy buen trabajo y porque no se centra solamente en ustedes también se centra en ayudar a otras personas independientemente de lo que pase más adelante y en el caso de ustedes dos de manera particular yo pienso que solamente es un tema de comunicación y yo lo que deseo es que usted siga creciendo siga avanzando que siga mejorando su calidad de vida que eso le permita ayudar a otras personas y que también se arregle de una vez y por todas con su vecina si de verdad que eso es lo que yo quiero de verdad ya yo no quiero cero chisme cero ya yo quiero tranquilidad que ella viva tranquila yo también y que no me nos mencione si no nos tenemos que mencionar pues no lo hacemos llevar paz tranquilidad ya que se acabe todo esto que se acabe todo esto ya porque de verdad que esto no es nada fácil Angeli para cerrar yo sé que usted le agradece a muchísima gente muchos seguidores que la apoyan así que aproveche este momento para que se dirija a cada uno de ellos en términos generales y les agradezca por todo lo que han hecho por usted y su familia de verdad le doy gracias a todos mis seguidores porque de verdad ha sido un cambio radical y primero le doy gracias a Dios y le doy gracias a ustedes mis seguidores porque gracias a Dios y a ustedes es que yo estoy aquí hoy en día y con una mejor una mejor calidad de vida sé de verdad que Dios se lo pague muchas bendiciones para todos y los amo a todos gracias de verdad por acudir por venir aquí y hacer esta entrevista para este canal y también para cada una de las personas que quería verla sentada aquí ya se le cumplió así que los 50 mensajes por Instagram dieron resultado de una forma u otra así que ya hicimos la entrevista yo espero de verdad que esto sea parte importante también de su crecimiento que otras personas puedan verla vayan a buscarla vean lo que hace y si se identifican si les gusta el contenido porque se sumen a su comunidad y usted siga creciendo para adelante con Dios así es muchas gracias cuídese mucho gracias bye